El Gobierno de Michoacán cerrará el 2017 con finanzas sanas, aseguró la Contralora del Estado, Silvia Estrada Esquivel. En entrevista especificó que las auditorías realizadas a las diversas dependencias por observaciones de anteriores administraciones han arrojado que ya no existe la licuadora de recursos, es decir, que estos ya no son desviados a otros rubros para los que no fueron etiquetados. Asimismo, indicó que las acciones que ejecuta cada dependencia en materia de obras y programas cuentan con presupuesto etiquetado para ello, por lo que se han evitado escenarios con subejercicios. Estamos plenamente convencidos y seguros de que este recurso ha seguido su cauce, se ha destinado para estos proyectos y sin duda la licuadora no existe en este momento en esta administración estatal. En el caso de las dependencias, el comportamiento de crear escenarios con proyectos que tengan un presupuesto asignado. No podemos nosotros seguir trabajando en números rojos ni tampoco trabajar en aquellas acciones que no tengan designado un presupuesto. Resaltó que la carga financiera por los intereses a pagar derivado del endeudamiento del Estado ha provocado carencia de recursos en diversos rubros, pues señaló, ahora han ido respondiendo las obligaciones de anteriores gobiernos. Este tipo de circunstancias son las que han de alguna manera movido el tema presupuestal que ya se tenía plenamente identificado y proyectado, pero con estas circunstancias que no se tenían previstas, viene a trastocar un poco el comportamiento presupuestal. No significa tanto que las dependencias ya en este momento no tengan recursos, sino simplemente se está eficientando para tratar de alargarlo y que no afecte la operatividad del gobierno.